La vida no ha sido fácil para mí. He tenido bajones en el tiempo en que llegué a Reyes y he pasado como seis, sete, atentas, muy fuertes. Pero con la fuerza simple de salir adelante en la vida, porque es un desafío constante. Y aquí va el ejemplo para mis alumnos. Bueno, ellos no dejan de hacerme broma, pero aquí ya me hicieron una buena... Decirles que nunca bajen los brazos. Hay que salir adelante, hay que luchar adelante. Yo a Reyes llegué sin carrera, sin ninguna profesión, de la universidad, de tercer año en medicina, viví por situaciones económicas y ciertas situaciones que estaba viviendo. y me quedé en Reyes. Pero nunca desanimé a salir adelante. Y tengo mi historial de esfuerzo y mucho trabajo. A pesar de tantos conocimientos que se tienen, saben quién es lo más difícil, al menos para mí, seguir conociendo a la juventud. Y a estos jóvenes que tenemos ahí. He tenido 37 años de trabajo hasta ahora y créanme que cada día sigo conociendo a los jóvenes. Y ahora más que todos los niños, porque estoy compartiendo ahora en la tarde más. Y yo digo, has llevado psicología, has llevado un montón de cosas ahí, siempre es un desafío. Y es como empezar de nuevo con un problema que se me presenta cada día. Por eso no dejamos de aprender. Y yo agradezco a esa situación de seguir aprendiendo. He empezado desde abajito, como decimos. Me acuerdo cuando le dije a la profesora Soledad en la fundación, Maestra, yo soy capo para biología. Y ella me dijo, hey, profesor de educación física. Ahí me puse. Y de ahí me dijo, ahora vas a hacer de técnica vocacional. Ahí me puse. Y comencé, pues, ¿no? De técnica, bien, ¿cuál es de técnica vocacional? Le digo, Maestra, yo sé inglés también. Ah, ya inglés va a pasar. Y no me daba mi materia que yo nunca estudiaba. Pasaron los años de sufrimiento cuando siempre era un profe que estaba formando. Llega la norma, le dirá, me grabó, y más cosas. Y recién la profesora Soledad me dice, ahora sí, decídense. Es esa parte social. Aún tenemos problemas todos los días en colegio. Luchar, resolver problemas en ese aspecto tan importante que es la parte social, nos absorbe. Ayer yo les decía, al principio, cuando tenía, pues, varios años de trabajadores, y había problemas en colegio, lo resolvía. Si me hubieran sido y en soledad tenía un carácter fuerte, yo llegaba a la casa y me la sonreía.